Ahora vamos con información completamente en vivo. Nos vamos a la vicepresidencia de la SAD, a la vicepresidencia de la República para escuchar declaraciones del vicepresidente Tarek El Aysami. Nos vamos al lugar para conocer los detalles. Adelante. Saludos, Jocelyn. A esta hora establecemos el presente contacto desde la vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a estar recibiendo declaraciones del vicepresidente Tarek El Aysami en torno a la reunión de la Comisión de Alto Nivel ONUDI-Venezuela. Escuchemos sus palabras. Saludos, muy buenos días. Bienvenido para la sede de la vicepresidencia de la República. A continuación la firma del programa País de la ONUDI-2018-2021. Vamos a estar viendo en pantalla el convenio que estarán firmando entonces la Delegación de la República Bolivariana de Venezuela y la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Esto forma parte de un convenio que estará garantizando el desarrollo sostenible e inclusivo en nuestro país. Recordemos que el pasado 5 de mayo se sostuvieron diferentes encuentros y visitas técnicas en nuestra nación, donde la delegación de la ONUDI estuvo visitando diferentes sectores para verificar las capacidades técnicas, logísticas, productivas y de desarrollo industrial en nuestro país, además del desarrollo agroindustrial. Se encuentra presente Tarek El Aysami, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, además de Saiyong Sou, él es representante de la ONUDI acá en nuestro país. Van a estar entonces, vemos en pantalla ya la firma de este convenio. Están intercambiando todos estos detalles. Recordemos que la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial fue establecida en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1966 y busca garantizar el desarrollo sostenible, inclusivo y agroindustrial de los países que forman este organismo. El director de la ONUDI es Jon Sou, director del Departamento de Programas, Alianzas e Integración de Campos. Queridos amigos de la media, es un placer para mí, el representante Benito, enviar este documento de la país. Es un exceso. Buen día a todos, queridos medios de comunicación, aquí presentes, también a su excelente, vicepresidente. Saludos. Usted puede saber que la misión de UNIDO es promover el desarrollo más inclusivo y sustentable de desarrollo. Como usted sabe, la ONUDI tiene convicción de establecer un mundo más inclusivo y equilibrado. Nosotros queremos que cada país tenga la oportunidad de desarrollar un sector productivo y productivo con oportunidades para todos los segmentos de la sociedad. Nuestra misión es que todos los países del mundo tengan la oportunidad de tener un creciente sector productivo y que puedan alcanzar el desarrollo industrial. Increase participación en internacionales y la protección del medioambiente. Y también quiere incrementar la oportunidad para el país para incrementar su participación en el comercio mundial y en la protección del medioambiente. En este sentido, apreciamos el gran compromiso que se ha mostrado por el gobierno de la República de Venezuela para el desarrollo de este programa donde vamos a trasladar las experiencias internacionales al sector interno y logramos un desarrollo productivo que nos permita acceder a hogares de producción e incluso a la protección del medioambiente. Y en este sentido, nosotros queremos justamente apoyar al gobierno venezolano a transformar su economía desde un modelo rentista, petrolero a un modelo de economía diversificada. En este sentido, el acuerdo que hemos logrado con el gobierno bolivariano en esta primera etapa es justamente el desarrollo del sector agrícola en siete rubros específicos arroz, café, soya, cacao, maíz y carahotas. Y nosotros esperamos justamente que con el éxito de esta iniciativa y este primer enfoque podamos eventualmente expandirlo a otros sectores, a otros esquemas y con ello podamos coadyuvar al desarrollo de una economía diversificada en Venezuela. Unido's work in coordination with the United Nations system in the country is fully articulated with the United Nations development of the system framework for the period 2013-2019. La ONUDI actúa articuladamente con los demás organismos de la ONU en el marco de las Naciones Unidas para generar esta colaboración y esperamos tener este programa incluido dentro de lo que sería el marco de cooperación de las Naciones Unidas para el periodo que comienza a partir del 2020. El objetivo que también tenemos acá con este programa se enmarca perfectamente dentro de las metas de desarrollo sostenible y queremos apoyar esta iniciativa del gobierno venezolano porque implica desarrollo sustentable, protección del medio ambiente y generación de nuevas oportunidades y un desarrollo inclusivo. Nosotros estamos listos y dispuestos para apoyar justamente el desarrollo inclusivo y sostenible. Y nosotros confiamos justamente en el compromiso que tiene Venezuela para darle ejecución a este programa país y creemos justamente que este será ejecutado para que se logren los compromisos del desarrollo sustentable, de la Agenda de Desarrollo Sustentable 2030 de la ONU. Muchas gracias por sumar la atención. Muchas gracias por sumar la atención. Gracias. 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 Le doy la cordial bienvenida y el agradecimiento profundo de nuestro pueblo está también entre la delegación el señor Peter Grossman, representante permanente de las Naciones Unidas ante la República Bolivariana de Venezuela, a quien también le agradecemos todo el apoyo y el esfuerzo que ha tenido Naciones Unidas para con la República Bolivariana de Venezuela. El día de hoy lo podemos calificar como un día trascendental, histórico. El día de hoy hemos firmado el programa País de Venezuela, viendo hacia el futuro próximo, hacia las generaciones próximas. Hoy hemos sentado las bases y así ha quedado claro de la época o de la nueva época post-rentista como decía el querido hermano presidente Rafael Correa. No es una época de cambio la que estamos viviendo hoy día. Lo que hemos sellado hoy con la ONU es un cambio de época migrando hacia un modelo que lamentablemente aficció el proceso y el aparato industrial venezolano como fue el modelo rentista y dándole parto al nuevo modelo de la economía diversificada para alcanzar nuestra propia soberanía económica. Por eso calificamos un hecho trascendental que sea Naciones Unidas a través de la oficina de la ONU para el desarrollo industrial quien acompañe técnicamente en esta nueva ruta para convocar a todos los actores públicos, privados, mixtos, pequeños, medianos, grandes, industriales para el nacimiento de una nueva época para la cultura industrial. Venezuela tiene potencialidades infinitas en el campo sobre todo agroindustrial. Éramos un país próspero en las exportaciones de rubros producidos por la tierra o en la tierra venezolana y queremos rescatar esa cultura, esa tradición, esa época que se fue desapareciendo con el nacimiento de la explotación petrolera venezolana. Así que este proyecto país convoca desde ya a todos los sectores productivos nacionales para definir una ruta de trabajo y hemos seleccionado como lo decía el señor Sillón, hemos seleccionado siete rubros claves de la cadena agroproductiva que además recoge todos los sectores desde los productores primarios pasando por la agroindustria, los sectores distributivos y la comercialización final de estos productos. Los retos o los productos definidos en este programa país son el arroz, el café, la soya, el cacao, la caña de azúcar, el maíz blanco y amarillo y la carahota. Sin lugar a duda son rubros que Venezuela ha tenido una tradición productiva histórica y con este proyecto país no solamente que buscaremos de nuevo ser independientes y soberanos en la producción de estos siete rubros sino que también tengamos ya capacidades para la exportación y así diversificar la economía. Hace exactamente ocho semanas el 8 de marzo pasado instalamos aquí en la vicepresidencia el marco programático de cooperación de UNUD para contribuir al desarrollo industrial e inclusivo sostenible de la República Bolivariana de Venezuela. Hace ocho semanas y ocho semanas después podemos decir en tiempo récord gracias a la voluntad y el apoyo de Naciones Unidas a la UNUD y a la determinación del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro para seguir buscando las bases necesarias que apunten hacia la diversificación económica planteada en el marco de la agenda económica bolivariana y de los 15 motores productivos. Tenemos ya un riguroso un riguroso y así lo digo diagnóstico de nuestras potencialidades y fortalezas en las cadenas de valor de estos siete rubros y la firma del convenio con Naciones Unidas del proyecto país nos va a permitir trazar una estrategia que garantice de nuevo la capacidad productiva que además la tenemos ya instalada y esto es una respuesta y así me lo me permito decirlo al país es una respuesta de un pueblo digno que no se arrodilla ante las pretensiones imperiales de querer bloquear y perseguir financieramente a un pueblo resuelto a ser libre ante esas medidas arbitrarias ilegales unilaterales del gobierno de los Estados Unidos la respuesta es producir lo que el pueblo necesite y además sentar las bases de una economía próspera para todos y todas yo creo que este esta firma el día de hoy es una señal clara de lo que va a ser seguramente y lo que ha llamado el presidente Nicolás Maduro la revolución económica este son este es el primer paso de muchos pasos que apuntan hacia una transformación estructural del modelo económico venezolano consolidando la vía venezolana al socialismo al socialismo que no quede duda de ello pero desatando las capacidades y las potencialidades productivas de todo un pueblo así que agradecemos infinitamente a la organización de naciones unidas a la unudi muy especialmente a la unudi sé que ha habido sé que ha sido un gran esfuerzo de nuestro embajador jesse chacón le hacemos un reconocimiento público y todos los equipos de la vicepresidencia económica compañero wilmar castro soteldo que en ocho semanas hemos logrado concretar la firma de nuestro proyecto país es un gran anuncio para toda venezuela es un gran anuncio para la futura para la venezuela futura para la venezuela potencia es un gran anuncio que nos va a permitir abrirle el horizonte a nuestro pueblo y a estos nuevos tiempos porque nosotros estamos decididos a sentar las bases de una economía diversificada post rentista como lo ha llamado el presidente maduro y aquí estamos dando el primer paso por eso califico hoy 8 de mayo de 2018 como día histórico trascendental y que mejor manera que hacerlo con acompañado con organismos técnicos calificados como la unudi que además ratifica el firme compromiso de venezuela en el multilateralismo como mecanismo de encuentro y participación de los pueblos así que agradecido nuevamente en nombre del gobierno bolivariano y a nuestro pueblo felicitaciones y desde ya a todos los productores sobre todo estos siete rubros campesinos campesinas pequeños productores grandes productores desde ya el día de mañana anunciaremos la ruta porque ya estamos resueltos a comenzar a dar pasos fundamentales y convertirnos soberanos en estos primeros rubros y luego modelar la experiencia metodológica organizacional hacia otros campos productivos que donde Venezuela tiene grandes potencialidades así que muchas gracias y feliz tarde para todas y para todos la participación del vicepresidente ejecutivo de la república Tarek El Aysami dando parte de toda la firma de este convenio país firmado también con la delegación de la organización de las naciones unidas para el desarrollo industrial informaban que busca garantizar todo este desarrollo agroproductivo en nuestro país en siete rubros priorizados ya lo destacaban las carahotas el maíz blanco el maíz amarillo el arroz la soya entre otros productos también destacaba que esto es un salto trascendental una transformación del modelo rentista al modelo agroproductivo en nuestro país veíamos entonces la salida del vicepresidente ejecutivo esta información devolvemos el contacto a los estudios adelante